Hola chicos y chicas, os voy a completar el pase de batalla de Sturbo Boys Todo este pase Si, si, que es todo Ah, se trae ya, se va para el grupo Bueno, vamos a empezar a jugar Completando todo el pase, vamos a una pausita rápido Pero sin nada más que empezar, vamos por la intro Ain't lost since I began, ya Funny how you said it was the end, ya Then I went in it again, ya I told you long ago No, 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 no Tiene que cortar el video paraегomear y preguntar cómo debe ser linda No se pregunten Lo que escuchan allá En mi tía Sino cagada No sé qué dice Uy, mirá Lo blanco se nota ahora Bueno, no, qué rato Oh, qué proti Yo voy a contar con los primeros puntos de mierda Imposible, la de la orilla Esa es la de la orilla Vitex Por canchero Ya con insano Lo pongo insano Lo pongo insano ¡Un insano! Comen mis templetas Le van a dar una trompada Uy, salió Mala onda Vamos a atrapar un videito rapidísimo ¡Uy, no! ¿Qué hice? Bueno, dale, dale No, se me retrabó, ¿no? Uy, rush go Rush go Rush go Encima Encima na fin Me quedo acá mejor. Me quedo arriba. Mira, tengo que ir. Nooooo! Una re malabona. Va una pausita. y yo no sé cómo era pero era sin fin ron estamos juntos de completar el pase de batalla voy a hacer esto es que hago siempre esto el juego rolando fue a parís porque? porque nunca pari lo malo no re mal no re mal no re mal no re mal no voy a perder voy a perder voy a perder voy a perder no tiré al piso no tiré al piso con la banana ese piso no sé como era a la cosa esa le tiré esto a esto le di un piñatazo y lo tiré al piso lo tiré ahí trae el dragoncito guau 4 5 trae el dragoncito ese de china bueno lo ponemos en serio ah que no sé como es pero se llama Rugu Rugu es esto que significa Rugu porque se pierde una banana se te la comen todos los pibitos ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ay! ¡Se lo comió Cristiano! ¡Se lo comió Cristiano! ¡Se lo comió Cristiano! Tengo que saltar el borde de lateral. Así nunca permanezco. ¡Dale! ¡Déjeme limpiarme! ¡Quiero que tome el chupi! ¡Uy! ¡Ah, mira qué lata! ¡Me la juego! ¡Me la juego! la vista de facha la vista de facha y me parece que era mister facha la tengo criminal porque tiene un emote el corazón es no 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 porque me odia los jugadores es tu bubuy tu bubuy me odia me quiere hacer nata tu me golpe soy roba el tubo ay no 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 se como me salvo ¡No sé cómo me salvo! ¡Me he dejado jugado en el tumbúl! ¿Calgo? No, 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 no sea maldito Voy a hacer un granos acá Para que cuando caigan las presiones Voy a hacer malo con las presiones Y acá está el tirito acá, ¿verdad? No, no, no sea maldito Bueno ¡Sí! ¡No! A ver, ¿qué me dan? ¿Qué me dan? Esto no me dan nada más pute ¿Y劇 que hacer con esto? Bueno, me hace segunda cosa... Junkenron Vamos. Voy a hacer una pausa hasta la final. Voy a hacer una pausita más. La banan en la final. Acá puedo hacer protis, pero lo más bueno. Lo más bueno es protis. La banan en la final, acuérdense. No me tiene que superar a nadie. No, me superó Messi. Vamos. Soy el único primero. No 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 no. ¡Vamos! ¡Pamí! ¡Vamos! ¿Bueno? Si ustedes publican y siempre les voy a agarrar al palo ¡Masi! ¡Con el cartel! Bueno... Vamos a la tercera partida ¡Vamos! 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 ¡Vamos!